El día del polo urbano nace en México aproximadamente hace cinco años y es como la versión mexicana del polo hunting que se hace en Estados Unidos y en otros países. Es salir a las calles, las escuelas, para que la gente vea que es un deporte, que es un deporte sano, un deporte divertido y que todo el mundo lo puede hacer. O sea, chiquitos, grandes, niñas, niños, señoras. Es una especie de clase abierta, todo el mundo se puede integrar. Lo anunciamos en redes sociales para que se comunicaran conmigo y sí llegaron algunas personas de otras escuelas o que simplemente querían probar que era el polo urbano para venir a hacer el rally. A mí me cambió la vida. Desde que entré al salón por primera vez al día de hoy, soy una mujer con mayor autoestima, con las caderas más sueltas y con mejor capacidad para relacionarme con las mujeres. Es importante la disciplina y la constancia en este ejercicio. Entonces sí, los invitamos a todas las chicas que quieran conocer una parte de su cuerpo y también de su psique porque ayuda justamente a inhibirse y a despojarse de tabús porque este es un ejercicio para el cuerpo y también para el alma. ¡Gracias!